Hola, ¿qué haces? Nada, aquí en la cama. Oh, qué rico. A ver, dime cosas, dime cosas picosas. ¿Cosas picosas? ¿Chilebanero? No. Cosas calientes. ¿Caldo de res? No. Cosas sucias, como el otro día. ¿La casa? Pues te digo que estoy acostada, no me he levantado a limpiarla. Luego te hablo. Ok, bye. ¿Para dónde va? Ah, ¿para dónde va una amiga? Y por eso no quiero saber más de ti. Ahí estás con la venenosa de tu amiga, ¿cierto? No. Ahí está la manguanada, yo sé, en la cara. ¿Qué le digo? Dígale que la respete si usted tiene criterio. ¡Respétame que yo tengo criterio! Ya no sé qué huevada contigo, en serio. Cada vez que te hablo al WhatsApp, me respondes cada ocho horas. Hasta incluso, a veces me respondes al día siguiente todavía. Si no te importo, mándame a la mierda entonces, pues. Mándame a la mierda, pues. ¡Mándame a la mierda!